Ya se ha dado a conocer el calendario de actividades que se tendrán para las fiestas del Cedral 2018. Sobre estos trabajos que se han realizado para llevar a cabo estas festividades, abundó el comisariado ejidal Emilio Novelo Flores. Pues la verdad ha sido bastante intenso este trabajo. Todavía vamos al inicio, porque ya está todo armado y ahora hay que ver que todo se realice de la mejor manera, con la mayor seguridad, con el mayor cuidado de atender a todos los que nos van a visitar en su casa, el Cedral. Y queremos y buscamos que se lleven el mejor sabor de boca con todas las actividades que se vayan a estar realizando en el Cedral. La verdad, la Fundación de Parques y Museos ha estado presente anteriormente de una manera un poco pasiva, pero ustedes sabrán que siempre ha colaborado con el ejido, con sus exposiciones, a través del museo, a través de las diferentes áreas afines para preservar la cultura. Y bueno, se da el acercamiento y bueno, vamos a sacar esto con el esfuerzo del ejido, el esfuerzo por parte de ellos y bueno, hemos estado trabajando con un muy buen diálogo. Señaló también cuáles serán las actividades religiosas y culturales que se tendrán en el poblado del Cedral. Bueno, tenemos actividades deportivas, las tradicionales novenas que empezamos el día 23, con la bajada de la cruz y de ahí nos vamos con todas las novenas. Para concluir, el día 3 de mayo con la ya conocida, el baile de la cabeza del cochino, que es el día 3 de mayo y con eso concluimos lo que es lo religioso y diferentes actividades culturales como baile de la jarana que se estará desempeñando. También tenemos la tradicional carrera ciclista, la carrera pedestre y esta vez por primera ocasión estamos realizando una carrera de montaña que va a ser dentro de nuestra selva del Cedral, del ejido y esperamos que puedan estar ustedes allá para darle mayor realce a todas estas actividades. Al final manifestó que el acceso será totalmente abierto para la ciudadanía como los tipos de festividades a las que se está acostumbrada normalmente. Va a ser un acceso libre, va a ser una feria como ha sido en otros años, esperamos poder que nos visiten, que estén ahí con nosotros, que puedan disfrutar de todas las diferentes actividades. Cabe señalar que el día 30 la fundación haciendo un esfuerzo va a hacer diferentes actividades con payasos, va a haber horario gratuito para los juegos mecánicos y también va a haber una lucha de manera gratuita para todas las niñas y todos los niños de Cozumel. Estamos trabajando en eso, estamos ahorita arrancando lo que es el bacheo, ya estamos, con la limpieza ya va bastante avanzada, digamos que estamos a tres cuartas partes de lo que es toda la limpieza, de los caminos, los accesos y ahorita todavía estamos haciendo algunas cosas, algunas cosas no nos va a dar tiempo de atenderlas ahorita durante el periodo de la feria, pero posterior a la feria, bueno, seguiremos nosotros trabajando en esas mejoras. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Iván Maldonado. ¡Gracias!